Justo cuando terminé de preparar el material para este vídeo y me disponí a grabar, llegó la noticia o leí la noticia de que Pau Gasol va a ser oficialmente ya un miembro del Barcelona, así que definitivamente no volverá a la NBA o al menos eso me imagino, jugará en el Barcelona, después pretende jugar en los Juegos Olímpicos y luego me imagino que se retirará por lo que seguramente hoy si me da tiempo hago una segunda subida hablando un poco del legado de Pau Gasol en la NBA. Pero bueno, bienvenidos una vez más a Basket365, soy Denis y en el vídeo de hoy voy a seguir con mi vídeo original y es que no sé si os acordáis pero hace como una semana más o menos os hablé de jugadores que después de un mal comienzo de temporada o un comienzo relativamente flojo para sus estándares estaban haciéndolo mucho mejor, ahora voy a hacer algo parecido pero hablando de equipos, equipos que en esta segunda etapa de la temporada o que en los últimos más o menos 10 partidos están haciéndolo mucho mejor que antes o mucho peor y su temporada ya se ha torcido totalmente. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, si os animo a que os suscribáis, tenedle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. En primer lugar, un poco como extra, vamos a empezar hablando de un equipo que ya no es que estén rachas, que están siendo totalmente abrumadores casi desde el principio de la temporada y son los Utah Jazz. Los Jazz son ahora mismo el equipo con el mejor récord de la NBA, están siendo totalmente imparables y llevan básicamente una racha de 21 victorias y 2 derrotas en sus últimos 23 partidos después de haber empezado la temporada con un récord de 4 victorias y 4 derrotas, ahora mismo van 25-6 y están liderados básicamente por Donovan Mitchell junto a Rudi Gobert pero en general es un equipo muy completo con una serie de jugadores sólidos tanto en el quinteto titular como desde el banquillo. No es un equipo súper profundo pero tiene unos 8 jugadores básicamente muy buenos que se compenetran muy bien y como resultado son ahora mismo el mejor equipo por lo menos en temporada regular. Hay un poco de miedo de que sea un equipo similar a lo que fueron los Atlanta Hawks en 2015 si no me equivoco, esos Hawks que ganaron 60 partidos y luego perdieron 4-0 contra Lebron y los Cavaliers pero sea como sea, de momento el equipo es muy prometedor y yo veo una diferencia con este equipo y los Hawks de aquel momento y es que está Donovan Mitchell. Aquel equipo de Atlanta era muy completo, tenía muy buenos jugadores pero no tenía realmente una estrella de las que son capaces de encargarse de anotar y de finalizar un partido y de anotar 15-20 puntos en un último cuarto mientras que aquí está Donovan Mitchell que puede hacer eso mientras Rudi Gobert ancla la defensa. Ahora vamos a bajar ya el territorio de los North Mortales porque Utah está en un nivel totalmente propio a día de hoy y vamos a empezar hablando de un equipo que después de un comienzo de temporada terrible, terrible, terrible empieza a tomar un rumbo mejor no estoy seguro de si me lo creo demasiado de momento pero los Washington Wizards están por fin ganando partidos. Empezaron la temporada con un récord de 6 victorias y 17 derrotas y desde entonces ahora mismo llevan 5 victorias seguidas y algunos contra equipos bastante competitivos tienen un récord de 11-17 por lo que están lejos todavía de ser un equipo bueno pero están liderados básicamente por Russell Westbrook y Bradley Bill que lideran en todas las categorías menos en tapones que está ya Alex Lenn que no hace mucho más la verdad y sea como sea es un equipo que eso, por fin empieza a ganar partidos Bradley Bill está siendo espectacular, va a ser titular del All Star de hecho y por otra parte Russell Westbrook siento que desde que hice el vídeo criticándolo un poco, hablando de lo mal que lo estaba haciendo en esta temporada está jugando mucho mejor, está lejos de su mejor nivel pero está jugando bastante bien y eso se está notando en un equipo que por fin encuentra su ritmo su forma de ganar partidos aunque siga tenido una defensa bastante floja vamos a hablar ahora de un equipo que tiene de hecho la peor defensa de la NBA y un equipo que está pasándolo muy mal han tenido rachas muy buenas y rachas muy malas pero ahora mismo los veo en una situación muy complicada y son los Sacramento Kings los Kings tienen la suerte de que Darren Fox es un jugador increíble y de no ser por él, no sé si ganarían algún partido adicionalmente tienen a Tyrese Halliburton que fue una muy buena elección en este draft pero Buddy Hill no está jugando nada bien para sus estándares Marvin Buckley está mostrando flashes y creo que está haciendo lo mejor en esta segunda parte de su propia temporada con respecto al comienzo de la temporada pero aún así Sacramento tiene un recuerdo de 12 victorias y 18 derrotas y lo más importante, llevan 7 derrotas seguidas siguiendo a 7 victorias y una derrota o sea que habían ganado 7 partidos de 8 y ahora han perdido 7 con lo que han anulado totalmente eso dado que están 6 victorias por debajo de un récord neutro todavía no están totalmente fuera de playoffs tienen posibilidades de llegar al play-in no están tan perdidos pero si no consiguen rectificar su rumbo y empezar a ganar algunos partidos todo el trabajo de Darren Fox se va a ver totalmente anulado y Sacramento una vez más estará en la lotería vamos a hablar ahora de un equipo que también hice un vídeo haciendo mucho o criticándolos por su defensa y siguen siendo un mal equipo a nivel defensivo pero han conseguido elevarlo un poco y a nivel colectivo están defendiendo bien incluso sin su mejor defensor que es Kevin Durant y es que los Brooklyn Nets ahora mismo están jugando muy bien llevan 6 victorias seguidas le han ganado equipos buenos en un partido tras otro y el problema con Brooklyn o la ventaja que tienen es que son imparables a nivel ofensivo Kyrie Irving, Kevin Durant y James Harden con solo tener a 2 jugadores de esos en el campo es una auténtica locura cuando los 3 están en el campo la única posibilidad que tiene un equipo de ganar a Brooklyn es anotar todavía más que a ellos lo cual es complicadísimo porque su defensa no es muy buena es verdad pero con que defiendan un poco entre esos 3 jugadores y adicionalmente Joe Harris que está siendo increíble desde 3 es muy complicado ahora mismo Brooklyn tiene un récord de 20 victorias y 12 derrotas hasta hace poco estaban bastante neutros tenían un récord de 14-12 pero con 6 victorias seguidas se han puesto ahora mismo de segundos en el este y son una amenaza seria para los Philadelphia 76ers y están muy cerca de eso de liderar la conferencia este siendo un equipo muy amenazador tanto para cualquier equipo del este como cualquier equipo en general de la NBA una cosa que quiero destacar es lo balanceado que es James Harden y como está liderando muchísimas categorías este equipo James Harden es el líder de los Brooklyn Nets en rebotes en asistencias y en robos mientras que los tapones y la anotación se van para Kevin Durant antes hubiera sido Jared Allen en tapones pero ya no está en Brooklyn y ese es un equipo que tiene muchísimo talento donde Kyrie Irving no sale en ninguna de estas categorías pero es un jugador que está a un nivel increíble y tiene una capacidad de finalizar en el aro frente a jugadores 20-30 centímetros más altos que a él que no he visto en mi vida ahora vamos a hablar de un equipo del cual yo tenía expectativas muy altas creía que iba a ser un equipo casi garantizado en playoffs y a día de hoy lo tienen complicado pero todavía tiene muchas posibilidades el este en general exceptuando los dos mejores equipos tres mejores equipos está muy mal a nivel de récord y cualquier equipo puede llegar a cualquier posición pero sea como sea el equipo al que vamos a hablar ahora son los Atlanta Hawks que tuvieron un buen comienzo de temporada o relativamente bueno para sus estándares teniendo en cuenta que los Hawks llevaban años siendo un equipo con muchas derrotas y empezaron con 10 victorias y 9 derrotas pero desde entonces han perdido 8 partidos de los últimos 11 y la cosa no es tan fea no son 7 derrotas seguidas como la de los Sacramento Kings pero aún así su récord pasa a ser de 13 victorias y 17 derrotas y si pierden un par de partidos consecutivos más la cosa se puede empezar a poner fea Troy Young está jugando muy bien con altibajos es verdad ha tenido momentos bastante flojos durante la temporada pero sigue siendo un gran jugador que lidera en puntos y en asistencias a este equipo Clint Capell ha sido una adquisición increíble The Camp Raiders lo digo continuamente tengo muchísimas expectativas puestas en él a nivel ofensivo no encuentra su ataque no hay manera a nivel defensivo me está encantando y lidera este equipo en robos y en general es un jugador con muy buen tamaño y muy competente en ese aspecto y luego tiene a John Conley que habrá que ver qué hacen con él si lo intercambian si se lo quedan si lo intentan renovar pero sea como sea Atlanta todavía tiene mucho tiempo de ratificar las cosas y está lejos de ser el equipo que está sufriendo más de todos los que voy a mencionar en este vídeo pero aún así necesitan empezar a ganar partidos o puede que se vean una situación complicada un equipo que el año pasado fue súper sorprendente muy sólido y llegó bastante lejos tanto en la temporada regular como en playoffs y que este año empezó muy mal y parecía muy preocupante eran los Toronto Raptors que ahora por fin empiezan a darle la vuelta a la cosa y están jugando francamente bien los Raptors están en una situación excepcional y hasta cierto punto es comprensible que hayan sufrido sobre todo al principio de la temporada porque no están jugando en Toronto están en Florida en Tampa dado que como los Raptors son el único equipo que son de Canadá en vez de Estados Unidos tenían muchos problemas fronterizos Canadá no permitía que los otros equipos fueran a jugar allí y han tenido que relocalizarse durante toda esta temporada en Estados Unidos o sea que al final todos estos jugadores están fuera de casa en algunos casos con sus familias en Toronto en otros casos teniendo que mover a su familia a Florida y es una situación un poco rara sea como sea Toronto por fin está empezando a ganar partidos Pascal Siakam que estaba jugando muy mal en el principio de la temporada está ahora mismo jugando a un gran nivel de hecho lo mencioné en el vídeo sobre jugadores que habían mejorado y en general Kyle Lowry se ha perdido partidos y aún así Toronto está ganando Fred Van Vlieta está siendo un jugadorazo Giondanovi sigue siendo un muy buen defensor aunque no haya mejorado tantísimo en el nivel ofensivo de momento y los Toronto Raptors tienen un récord de 16 victorias y 15 derrotas están positivos cuando empezaron muy muy mal la temporada empezaron con un récord de 7 victorias y 12 derrotas que es bastante flojo para un equipo como Toronto que el año pasado destrozó la temporada regular y sin embargo ahora llevan un parcial de 9 victorias y 3 derrotas con lo que la cosa mejora mucho y si no me equivoco Toronto ya está o en la cuarta posición o muy cerca de la cuarta posición en el este cuando empezaron totalmente fuera de playoffs y ahora vamos a la inversa un equipo de la conferencia este que empezó de primero los primeros partidos solo pero empezó de primero en la conferencia este y empezaron realmente bien y poco a poco se han ido desinflando y ahora mismo son el equipo con la mayor racha de derrotas de toda la NBA ese equipo son los Clipper and Cavaliers que llevan 10 derrotas seguidas los Cavs con Darius Garland y Colin Sexton que están jugando muy bien sobre todo Sexton está a un nivel no va a ser All-Star pero sí que un nivel un poco cercano a All-Star y Jared Talen que es una nueva adquisición muy interesante y que tiene mucho futuro en ese equipo es un equipo con buena pinta pero no consiguen ganar partidos ahora mismo tiene un récord de 10 victorias y 21 derrotas cuando empezaron 10-11 o sea que 10 derrotas seguidas con esto los Cavs ya están totalmente fuera de la carrera de playoffs a menos que tenga una racha realmente brutal y habrá que ver si consiguen intercambiar a Dramon por algo que les pueda ayudar de momento pero sea como sea puede que no sea tan malo para ellos este año estar muy altos en la lotería porque el draft de 2021 promete vamos a volver a la conferencia oeste para los tres últimos equipos de los que hablaré en este vídeo y empezaremos por un equipo que llevaba tiempo sin entrar en playoffs que por fin el año pasado tuvo muy buena pinta hacia el final en la burbuja y son los Phoenix Suns que tras conseguir a Chris Paul son un equipo completamente diferente están jugando muy bien están en playoffs ahora mismo y en esta última etapa en esta última racha lo están haciendo de maravilla los Phoenix Suns tienen un récord de 20 victorias y 10 derrotas que está muy bien empezaron 11-9 pero es que llevan 8 victorias en los últimos 9 partidos que han jugado Devin Booker está jugando cada vez mejor Chris Paul aunque no esté poniendo unos números increíbles sigue siendo el líder en el campo ha cambiado totalmente este equipo y DeAndre Ito está jugando para mí peor que el año pasado pero su defensa sigue mejorando poco a poco y es un center con muchísimo potencial que tal vez no esté a la altura de ser uno del draft sobre todo un draft con Trey Young y sobre todo Luka Doncic pero es un jugador sólido y en general los Phoenix Suns son un equipo muy bueno que parece que va a experimentar por fin los playoffs ahora vamos a un equipo que tras hacer un intercambio muy grande tuvo una racha muy buena y tenían bastante buena pinta y se han derrumbado totalmente ese equipo son los Houston Rockets que tras intercambiar a James Harden tuvieron un parcial de 7 victorias y una derrota pero perdieron a Christian Good por lesión y desde entonces no han vuelto a ganar un partido Christian Good era el mejor jugador de este equipo aparte de James Harden lo estaba demostrando y se notaba muchísimo ese impacto y sin él John Wall Victor Oladipo Eric Gordon Peey Tucker no están siendo capaces de ganar partidos ahora mismo los Houston Rockets tienen un record de 11 victores y 18 derrotas creo que ya es momento que empiecen a vender jugadores en este mes que queda antes de que se acabe el periodo de intercambios porque no creo que van a llegar a playoffs este año ya todavía podrían rectificar si vuelve pronto Christian Good y siguen jugando bien pero los Rockets se están derrumbando totalmente llevan ahora mismo 8 derrotas seguidas y en general es eso con un récord negativo de 7 y un equipo no súper prometedor especialmente sin Good no hay mucho que hacer y para acabar el vídeo quiero hablar de un equipo cuyo líder tiene un vídeo propio que hice ayer si no lo habéis visto no ha tenido demasiadas vídeos así que si no lo habéis visto os animo a que lo veáis y son los Portland Trailblazers y Damian Lillard Lillard tiene muchísimo mérito porque este equipo ahora mismo está ganando sin Sigi McCollum y sin Yusuf Nurkic Covington está jugando mejor cuando había jugado muy mal al principio de la temporada Damian Lillard está siendo espectacular el pick and roll con Enes Kanter está siendo muy potente lo cual es muy positivo Enes Kanter a nivel defensivo deja muchísimo que desear pero en ataque está ayudando mucho este equipo y Portland lo está haciendo bien ahora mismo tiene un récord de 18 victorias y 12 derrotas han ganado 8 partidos de los últimos 11 que han jugado cuando empezaron con un récord de 10 victorias y 9 derrotas teniendo a Sigi McCollum en ese momento y a Nurkic pero Gary Trent están jugando muy bien Covington está jugando muy bien y en general la suma de los roleplayers de este equipo incluyendo a Carmelo Anthony que ha tenido partidazos con este está siendo suficiente para ganar partidos cuando les faltan jugadores muy importantes y estos son los equipos de la NBA que ahora mismo están escalando más rápido o bajando más rápido en las clasificaciones hay otros equipos que están un poco en vilo los Lakers empezaron muy bien y tras perder a Anthony Davis están sufriendo bastante pero aún así no lo están haciendo lo suficientemente mal como para estar incluidos aquí y bueno esto ha sido todo por hoy seguramente haga otro mismo vídeo hoy hablando de Pau Gasol si no saldrá mañana pero espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós ¡Suscríbete!